¡Suscríbete al canal! Para este partido realmente durante la semana han trabajado mucho y ojalá que las sorpresas que tengamos sean agradables. Acá les presentamos la formación de los locales. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Este es el equipo que hoy ilusiona a los hinchas del Independiente Medellín. El míster ha elegido también un 4-4-2, bastante clásico, al igual que su colega. Vamos a ver cómo disponen al final en este duelo táctico, los dos equipos con un parado similar. Acomodan el recliner de sus asientos, amárrense los cinturones, suben la mesita plegable y prepárense que despegamos en el partido. Pereira. Danovis Vanguero. ¿Será que se viene el gol ahora? Y ahora es la tajada, pero sigue el juego. Una pelota que lleva cero peligro para el arco rival. Esto puede terminar el gol. Y se metió por ahí. Enorme ese arquero que es, el hombre de Ole. Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el final. Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Cuidado con el que puede ser. Buen disparo. Pego en el arquero, se fue al palo. Fernando fue gol. Ya me parecía que no había sido gol, pero como la hinchada explotó de alegría cuando roban un balón. La pelota que se escapa por el costado. Hay saque de manos. Se viene el saque de costado. Tiene mucho espacio para la banda ahora. Silva. Qué manera de perder el balón. Pase bastante peligroso. Alvarado. Gol. Con este gol abrimos la cuenta. Y espero que sea el principio de un mejor final. Y ahí lo vemos, Marito, el esfuerzo del arquero, pero no alcanzó. Fíjate que la fuerza del tiro le venció la mano. Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo. Y es que seguimos con el partido uno a ciro. Se están prestando la pelota nada más. Y ahora que quiere meterse por la banda. Esa pelota es buena, cuidado. No puede cruzar. Esta pelota no lleva más peligro. Gran presión en el ataque, ojo. ¡Ojo! El árbitro que señala lateral para Independiente Medellín. Hay peligro en el pase, ojo. Balón al poste lejano. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Ojo con este pase, y ahora, por ahí está. Y así le pega la pelota. ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, pero... ...los goles son los que marcan la diferencia. Un brillante centro no podía tener mejor final que este festejo. A buen centro, buena terminación de la jugada. Vaya que se fue lindo el centro, mejor fue la culminación. Y con esto la pizarra, dos a cero. Danovis Vanguero. El juego que se abre para encontrar espacios por adentro. Ahí va la pelota en el área. Y ahí le pega la pelota. ¡Buste! Ahí se viene la transición a toda velocidad. ¿Será que se viene el gol ahora? Tiene bastante espacio para meter el balón en el área. Llegó lanzado para marcar este gol de cabeza. Esos goles que quedan guardados en la retina de los hinchas. Ha sido un centro espectacular desde la izquierda. Y a esa velocidad, porque venía rápido para pegarle tan bien, es complicadísimo. Y ese cabezazo del Ox. Es un centro perfecto para un remate inmejorable. El técnico busca cambiar para mejorar la situación. Y con el tiempo que falta en el partido, esto me parece que va a ser una goleada monumental. Luis Carlos Ruiz. Desde ahí la quiere meter. Cuidado con esto y puede ser. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Lo está intentando por el costado. ¡Ojo con esto! Sin problema la bocha para el arquero. Cuando quiere la tira un peluche. El central del partido que señala que hemos llegado al final de la primera parte. Ahora que comienza la segunda parte, buen momento para preguntarnos si este equipo tiene suficiente ambición como para ir a buscar más. Edwin Sintre. ¡Cuidado que puede terminar en gol! ¡Gol Posse puede ser! Y llegó a la pelota y le costó mucho. ¡Esta puede ser buena! El siguiente capítulo de esta película es un saque de meta. Se retira del terreno del juego y parece que en la cancha poco peso. No es que no peso mucho, es que el equipo no funcionó. Y el técnico es un desastre. Se le abre un espacio, lo tiene. Y le pega. Se escapa la pelota. Estaba enorme el arquero. Y ahí se viene el tiro de esquina. Una tapada de ovación para el carquero. Ahí tienen una buena oportunidad de contra. Pase bastante peligroso. Esta puede ser. Ahí está, ahí puede ser. Ahí está el resultado de esperar por el error del contrario. Lo aprovecharon muy bien. Fantástico contragolpe. Ni con un lazo lo pueden agarrar. Una carrera impresionante. Está solito para marcar el gol. Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo. Y por ahora el marcador 3 a 1. Le queda todavía media hora el compromiso. Valor interceptado. No ha completado la jugada. Con algo no está a gusto el técnico visitante. Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios. En cualquier momento se produce el cambio. Brillante la recepción del público ante la salida de este jugador. Sí, una despedida muy caluroso para un jugador que lo ha dejado todo dentro de la cancha. Y la pelota a Marito le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Ha entrado con fuerza en vía la pelota lateral. Abre la cancha. Quiere que atacar por dentro. Decide reventar la pelota. Habrá sustitución para Independiente Medellín. Ojo con este pase. Y ahora... No encuentra salida. Es imposible. Lo están ahogando con la presión. Larry Vásquez. Ahí va la pelota en el área. Ahí va la pelota. Perdieron la pelota. David Silva. Que llamen a los servicios de seguridad. Se ha quedado con la pelota. La ha robado. A ver si logra aprovechar el espacio. Va pegadito en la raya. Que levante la pelota ahora. Bueno, el centro le cae a un compañero. Pero está encimado. Quedan 10 minutos por jugar. Escucharon. 10 minutos. Cuidado con el que puede ser. Sigue adelante. Buena conducción. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Estaba bien para meter el centro. Pero cae en el arquero. Tiene mucho espacio para la banda ahora. Estos ponen. Y le pegan con un tubo. Gol. Un gol memorable, Mario. De volea espectacular. Si poco hizo y nada hace con esto, ya le sobra. La única buena noticia que tiene este equipo es que la goleada está a punto de terminar. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Han adicionado 3 minutos más al juego. Esa pelota que pasa apenas por detrás, pero podría sorprender al arquero. Todavía tiene oportunidad para cruzarla. Hay peligro en el paseo. Llega cortando bien y recupera. La verdad que la gente no está ni... Hemos llegado hasta acá. Finaliza el partido. Y ahí está. Han perdido el partido. Seguramente decepcionado. Naturalmente decepcionado, Mario. Están preguntándose si hicieron en realidad lo suficiente para conseguir otro resultado. Bueno, han perdido el partido. No se quieren tener una hecatombe ni mucho menos. Se pueden sacar buenas conclusiones.